Panamá será invitada de honor para la quincuagésima edición de la feria que se efectuará del 13 al 21 de enero en la cual participará el arzobispo José Domingo Ulloa que destacará en un discurso las bondades de la actividad católica tras el fin de la jornada mundial de la juventud de Cracovia en 2016 el Papa Francisco anunció que Panamá será el país que albergará el evento en 2019 se espera que el encuentro congregue a cerca de un millón de personas de todo el mundo durante los nueve días de feria alemana las autoridades de turismo panameña se expondrán diferentes destinos de descanso que incluyen actividades de pesca, golf, montañas, islas, playas, sitios históricos y senderismo entre otros además la autoridad de turismo de Panamá mostrará a las polleras el traje típico de Panamá utilizado en los bailes folclóricos para exponer la belleza de las mujeres del país que utilizan ese atuendo en el espacio en Alemania se estima que asistan más de 15 mil personas y participen unas 100 representaciones provenientes de Argentina, Brasil, China, España, Estados Unidos, Grecia, India, Italia, Kenia, Perú, Polonia y Portugal desde 1968 CMT Stuttgart es una de las ferias más importantes de Europa focalizada en vender destinos populares para vacacionar y conocida como un punto de referencia para promocionar el turismo de ocio y de aventuras y es cump sociales y es comprob divina y es porque pusimos por las vias más puestas y es para servir